Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Quienes hemos tenido el honor de asistir esta mañana a la Comisión de Industria, pues tenemos la ventaja o el inconveniente de que sabemos ya el final de este debate. Tiene algo de spoiler lo que hemos ido refriendo muchos de los portavoces. Señor Martínez Blanca, don Isidro, encomiable, el alto precio de la electricidad no es más que un ejemplo más de lo ineficiente, de lo caduco que es el modelo energético del Estado español, es el resultado de leches hechas a imagen y semejanza de las élites políticas y económicas que las parieron. Es el reflejo de las puertas giratorias, desgraciadamente, tan características precisamente del oligopolio eléctrico, que durante años y años, y el frontón que hemos visto entre el viejo bipartidismo nos refuerza esta idea, se han afanado en apuntalar. Una de las consecuencias, pues las que muestra esta PNL que debatimos hoy, una flagrante y fragante pérdida de competitividad para unas empresas que deben pagar precios por energía mucho más elevados que sus homólogos europeos. Y el ejemplo alemán que usted citaba es palmario. En la Esquerra Republicana nos hemos restado impasibles ante esta realidad. Hemos denunciado por activa, por pasiva, que creemos en la necesidad de reforzar la economía productiva, desangrada a costa de la especulativa. Creemos en reforzar un sector industrial que apueste por la digitalización, por la transición energética. Porque sabemos que una economía industrializada significa significa puestos de trabajo cualificados, bien remoderados, estables, que crean valor añadido. Y por ello creemos en una economía industrializada y competitiva que debe ser uno de los pilares básicos de la cultura de la futura República Catalana. Y ahora se van a reír. Mientras tanto, somos realistas y plenamente conscientes de que el régimen del 78 es irreformable, aunque no por ello hemos dejado de luchar por lo que creemos que es justo. Y así hemos presentado diversas iniciativas con el objeto de abaratar el precio de la electricidad para empresas y plenas. Muchas de ellas contaban con el apoyo explícito de este Gobierno progresista, como el contrato de potencia estacional o la implantación de las redes energéticas cerradas, que desgraciadamente, como les recordaba la señora Cañadell, aún no se han materializado. Señor Blanca, empatizamos con su batalla y, en consecuencia, no nos opondremos a su iniciativa. En diciembre hará dos años, como se ha recordado, de la aprobación del Real Decreto 20 de 2018 de medidas urgentes para la industria en el que se incluía el compromiso del Gobierno aprobar el Estatuto Electrointensivo. Pero también incluía otra medida que nosotros consideramos prioritaria en la lucha contra los precios abusivos de la electricidad, las redes energéticas cerradas. Esta medida permitiría algo tan lógico como que diferentes empresas de un mismo polígono integrado dispongan de una sola conexión a la red de réctica. Esto, para determinados sectores electrointensivos como el químico, supondría un ahorro de no menos del 20% de los costes energéticos, una medida que resulta cable, por ejemplo, para la petroquímica de Tarracona. Mire, le sugiero, señor Blanca, el atajo que nosotros vamos a intentar, que es presentarlo como enmienda de adicción a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y dibujar sobre él una línea roja. Ante el contexto de crisis social y económica que se avecina, creemos que es más importante que nunca implantar estas medidas que aseguren la protección de empleo. La inacción es simplemente inasumible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. Por el... Aplausos.